Nuestra fe en la Santísima Trinidad Nuestra fe en la Santísima Trinidad es una invitación clara y precisa a vivir nuestra vida comunitaria, sustentada en el amor y propiciada en la interrelación digna. Que nuestra fe en la Trinidad destierre cualquier intento por justificar la violencia con pretextos religiosos. Jesús afirma que el Espíritu de la Verdad los irá guiando hasta la verdad plena. Podría significar hacia el conocimiento, pero sobre todo la puesta en práctica de un constante discernimiento de las enseñanzas del Hijo. Que comprendamos el Evangelio de Jesús, que comprendamos los mandamientos de Jesús, especialmente en las situaciones adversas. Pues que nuestra fe en la Santísima Trinidad se transforme en fortaleza para dejarnos guiar en la verdad. De tal manera que aprendamos a discernir lo que acontece en nuestros entornos. Podamos crecer en testimonio, en un testimonio verdadero. En este mundo que estamos viviendo tan violento, tan injusto, tan inseguro. Es cuando más tenemos que fortalecer nuestra fe. Es cuando más tenemos que iluminar esos entornos en los que vivimos, ejecutados, desaparecidos y aparecidos muertos después, a través de un testimonio verdadero. Pasaje del Evangelio que refleja una relación amorosa y cordial entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que no confunde sus misiones. Que no se presenta como rivales entre ellos, mucho menos celosos e inseguros. Nos anime, nos fortalezca. Que la fe en la Santísima Trinidad nos ayude a crecer en la madurez indispensable para unas relaciones más maduras. En nuestra iglesia, en nuestra familia, en la sociedad.